Hola, 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 saludos a todas amigas, amigos de México. Estamos transmitiendo aquí desde la 114 en Manhattan, invitando a todas las amigas, a todos los amigos que nos gusten acompañar, todavía pueden venirse, y si no, por favor, más al rato se pueden ir a la Union Square. Todo esto es en apoyo total a nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo sabemos que lo están golpeando de diferentes sentidos, de diferentes organizaciones, de diferentes medios de comunicación, pero muchos mexicanos en el exterior y en el interior de México, estamos al 100 con Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de la patria, por el bien de todos los mexicanos, por el bien de nuestros hijos, por el bien de todo México. Así es que, amigas, amigos, también lo estamos invitando a todos aquellos que vean esta transmisión, por favor, compártanla. Compártanla, es bien necesario que todo México se entere, que en todos los rincones donde haya un mexicano, se dé cuenta de que tanto en Nueva York, como donde vivan, nos mantengamos unidos, y solamente unidos podremos lograr de que los conservadores, de que los neoniberales, se callen la boca, porque todos queremos un México mejor, y como queremos un México mejor, debemos estar unidos. Por eso invitamos a todas, a todos. Solamente la unidad nos va a hacer fuertes, y solamente la unidad nos va a hacer que Andrés Manuel López Obrador llegue a su final de gobierno, porque también ahí hay muchos con mala intención, gobernadores que se unen, y no les vamos a permitir de que ningún riquillo, ningún empresario, ningún politiquillo, ni nadie entorpezca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como mexicanas y mexicanos, vamos a defender al 100, vamos a estar hasta el final con Obrador, y por México es que les seguimos invitando, los seguimos invitando a que compartan esta transmisión, a que inviten a más amigos, a que todos los que se puedan venir para acá, o irse a la Union Square, ahí vamos a estar todos reunidos, en apoyo a nuestro presidente. Nos vemos un poquito raros ahorita con la máscara, pero también hay que ser ordenados, y hay que cuidarnos. También en México, protéjanse, también en México no lo tomen, al ahí se va. Esta es una enfermedad muy fea, que nadie la desea, pero por eso mismo hay que cuidarnos, pero no dejar de estar con nuestro presidente. Él lo necesita, él solo no puede hacer las cosas. Él lo necesita a todas y a todos. Así es que, amigas y amigos mexicanos, todos por México, todos con Obrador, viva México, viva Andrés Manuel López Obrador, y estamos con él hasta el final. Es el mejor presidente de México, es el mejor presidente de la historia. Fuera los conservadores, fuera los liberales, fuera todos los corruptos. Muera el PRI, muera el PAN, no más PRI, no más PAN. Tanto daño le hicieron al país por muchos años. Fuera esos corruptos, muera el neoliberalismo, mueran los liberales, los conservadores, fuera todos ellos. Queremos un México digno, un México libre para nuestros hijos. Así es que, amigas y amigos, donde quiera que se encuentren, compartan esta transmisión, y viva México, y vivan todos los migrantes del exterior. Muy bien compañeros, solamente aclarando, estamos aquí en la 116, 115 y Primera Avenida, estamos a punto de dar inicio, solamente queríamos mostrarles, 114, 115, 116, vamos a arrancar aquí, la ruta será de, pasaremos por Times Square, en una hora más o menos, pasaremos en Times Square, ya los compañeros están aquí preparando, las banderas, las pancartas, carnalito, saludos a la cámara, saluditos a todos, nada más es una, nada más una, transmisión pequeña, para aclararle que vamos, el punto final, el punto final, los músicos, los mariachis, estarán en Flushing Avenue, celebrando, con nosotros, bien contentos, los músicos, que estarán allá, en Queens, en el mundo de Queens, estarán esperando, la caravana, que pues pasará, por toda la 116, también pasará, por Times Square, ahí alrededor, de las 12 del, del día, saluditos a todos, nada más, iniciamos con esta, pequeña transmisión, para que más adelante, una vez que, se unan todos los carros, que casi no hay espacio, aquí en Manhattan, y daremos inicio, a la caravana, solamente, queremos, conectarnos con ustedes, a ver que estamos, apoyando, darles a conocer, que AMLO, no está solo, que nuestro presidente, goza del apoyo, de todos los migrantes, por eso estamos aquí, muy contentos, muy felices, mostrándoles ese apoyo, más al ratito, estaremos en vivo, toda la raza de Nueva York, estará reuniéndose, allá en el mundo de Queens, saluditos a todos, espero que se encuentren, muy bien, saludos hasta México, a todos los estados, a Chihuahua, a Guanajuato, hasta Guerrero, hasta Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, sabemos, que todos los estados, son, obradoristas, AMLO, son personas, que realmente, apoyan a nuestro presidente, de corazón, no son personas, que son comprados, como, los que lo apoyan, al Calderón, a Javier Lozano, son personas, que realmente, no deberían de existir, porque solamente, se la pasan, haciéndole mal al país, y saludos compañeros, hasta, la placita Olvera, veo que se conectan, con nosotros, esos compañeros, que hacen equipo, con nosotros, al Francisco Javier, pelos parados, desde aquí, los seguimos, a Ingenio, a todos los muchachos, de California, de Texas, de Houston, de Seattle, saluditos, a todos los mexicanos, estamos muy felices, porque sabemos, que todos Estados Unidos, los migrantes, estamos con AMLO, y que pronto, estará en Washington, D.C., y queremos acompañarlo, queremos ir a, mostrarle ese apoyo, quizás no tendrá el tiempo, de reunirse con nosotros, pero, será posible, será posible, ir a mostrarle, ese apoyo, en Washington, D.C., saluditos, para todos ustedes, espero que más al ratito, en la verdadera transmisión, pues nos acompañen, y eso es lo que haremos, eso es lo que, estaremos haciendo, la marcha a favor de AMLO, porque AMLO, es un verdadero héroe, es un verdadero presidente, de la cual, nos sentimos orgullosos, por, que nos está gobernando, muchas gracias compañeros, espero que se encuentren muy bien, y que la paz, en nuestro país México, esté, esté muy bien, saludos, y nos vemos, en la siguiente transmisión, muchas gracias, por apoyarnos, y atentos, en la siguiente transmisión. Apoyo total al presidente, el primero de julio, apoyo total al presidente, el primero de julio, conmemorando, el triunfo, de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, todo el pueblo, que estamos en este país, de los Estados Unidos, de Norteamérica, todos los que nos, congratulamos, con el presidente, apoyamos su gobierno, y a la cuarta transformación, por el bien, de nuestro país, y de todos los mexicanos, no importa la raza, no importa, tu credo religioso, no importa, lo importante, que tú eres compatriota, y te identificas, por la democracia, de un cambio, realmente, en México, por lo tanto, compañero y compañera, estamos aquí, en un apoyo común, no importa, donde te encuentres, en cualquier parte, de territorio americano, en Europa, en donde te encuentres, y tú, te unes con nosotros, porque somos, un mismo sentir, un mismo sentir, por una democracia, de igualdad, para todo, como ser humano, tenemos ese derecho, del progreso, de nuestros hijos, para que vivan, una vida mejor, y tengamos, un país más justo, justo, para todos, igualitarios, no importa, no importa, de donde tú, vengas, o hayas venido, lo importante, que tú eres familia, que te has identificado, con un pueblo, que es el pueblo mexicano, y nosotros, no somos racistas, no somos clasistas, nosotros, en México, tenemos una igualdad, para, ver por nuestros hermanos, que necesitan asilo, y se les ha dado, no hay distinción, de raza, ni de color, ni de religión, ni de nada, somos un país hermano, con nuestros hermanos, latinoamericanos, México, es un país libre, que le da cabidad, a todo mundo, siempre y cuando, se hagan las cosas, correctamente, viva México, viva el pueblo de México, que viva, así es compañeros, los dejamos, y nos conectamos, en media hora, que inicie la caravana, ahí si les pedimos, a todos, que se conecten, que nos ayuden, a compartir, y para que se vea, que los de Frena, la BOA, no son nada, a comparación, con esa, fuerza moral, que le mandamos, al presidente, el apoyo, que tiene el presidente, en todos los rincones, del mundo, sabemos, que el presidente, tiene apoyo, en Alemania, en Francia, en Brasil, en todas partes, del mundo, así que por eso, un hombre, que lucha, por la dignidad, de su pueblo, goza, de ese apoyo, saludos, y nos vemos, muy pronto, la caravana, arrancará, en la 116, y primera avenida, nos dirigimos, a Time Square, y hay un grupo, de paisanos, esperando, en Time Square, y después, nos vamos, hasta Queens, sobre la Roosevelt, y llegaremos, en el mundo, del flushing, allá en flushing, estarán los músicos, mariachis, entonando, y gozando, cantando, el cielito lindo, y toda la raza, estará esperando allá, habrá comida, habrá, aguas frescas, todo, todo, para compartir, convivir, entre los mexicanos, que apoyamos, la cuarta transformación, de México, nos vemos, al ratito, un abrazo, para todo, y feliz tarde.